Dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú mi bien, una señal me vas a dar Solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gusto, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me quieres así Si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal que bastará Para saber que me amarás Y solo dame una señal chiquita, ay mi hijita Que sepa que te gusto, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas así Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que sepa que te gusto, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas así Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que sepa que te gusto, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Solo dame una señal chiquita, oh mi hijita Que sepa que te gusto, oh sí Chiquita, 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 chiquita Gracias.